El mágico reencuentro de Paula Echevarría y David Bustamante La noche en la que los Reyes Magos visitan nuestros hogares es una de las más especiales del año. Ese día, la magia está por todas partes, y muchos son los que piensan que los deseos se hacen realidad. Algo así han debido de pensar los fans de Paula Echevarría y David Bustamante. Y es que la actriz y el cantante han protagonizado un encuentro de lo más mágico. Cuando parecía que entre ellos el distanciamiento era más que evidente, van y nos sorprenden. Y es que Paula y David se unieron hace unos días por lo más importante de su vida, su hija Daniela. Con ella acudieron en familia a ver la cabalgata de los Reyes Magos. Así, sus majestados de Oriente consiguieron el reencuentro más esperado. Hace solo unos días, antes de Navidad, los dos acudieron juntos a la función escolar de Daniela, pero, en ese momento, el distanciamiento entre ambos fue de lo más notable. A la entrada al colegio, no se cruzaron, además, ni siquiera se dirigieron la palabra. Aunque, eso sí, compartieron orgullosos el momento en redes sociales. Un encuentro lleno de magia. Volviendo a la cabalgata, la pista de que se produjo este mágico reencuentro la ha dado la propia Paula Echevarría. La actriz asturiana colgó en su cuenta de la red social un vídeo en el que se veía dicho evento. De fondo, se oye un mira que bonito, Daniela, y es la inconfundible voz del intérprete de lo pide el alma. Así, puede que ambos artistas hayan decidido comenzar 2018 acercando posiciones por el bien de su hija. Puede que, incluso, el gran deseo que Daniela pidiera a los Reyes Magos fuera un acercamiento entre sus padres, por lo que parece, sus majestades de Oriente se lo habrían concedido. Veremos si este año es el de la reconciliación de los Busta Paula, o el de, como casi todo indica, o así parecía, hasta ahora, el de su separación definitiva. Gracias. 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 Gracias.